... ...comparece en corte empleado de Disney que está acusado de tocar a un menor a bordo de un crucero. Desde la corte criminal, Adriana Navarro nos dice que dicta el menor juez. Adelante. Efectivamente, Oliver Lobat, de 25 años, compareció hoy ante la corte. Según el reporte policial, Lobat, originario de Inglaterra, abusó sexualmente de un niño de 10 años... ...mientras el menor viajaba acompañado de su familia en un crucero de la compañía Disney. Durante la breve audiencia en la que compareció Oliver Lobat, actualizaron el caso y fijaron la fecha del juicio... ...que tendrá lugar en pocos días. El acusado enfrenta dos cargos de abuso lascivo a un menor. Lobat trabajaba en el área recreativa para niños del crucero Magic de la compañía Disney. Según el reporte policial, el menor alegó que el empleado le tocó en dos ocasiones sus genitales... ...por encima de la ropa, mientras participaba en un juego. Es una situación que se está repitiendo constantemente en todos los lugares, en hoteles... ...en fin, que hay que hacer una evaluación psicológica a las personas que trabajan en esos lugares... ...para que no suceda. Es algo preocupante. Pero pues yo tampoco dejaría para nada a mis hijos sin supervisión. Pero en la zona de juegos, por ejemplo, es muy normal que los niños estén ahí. No, bueno, en mi caso yo nunca, aunque sea en la zona de juegos, nunca los dejaría sin supervisión. El niño comunicó lo sucedido a sus padres y cuando el crucero arribó al puerto de Miami... ...el tripulante fue detenido por las autoridades. Esto ocurrió el pasado mes de mayo. En los cruceros hay sitios de recreaciones para los niños, pero ahora está también el cuidado... ...de que los adultos sepan cómo cuidar a los niños, a los peques. Lobat confesó haber tocado al menor, un hecho que fue captado por las cámaras de seguridad. Por su parte, la compañía de cruceros Disney envió un comunicado en el que manifiestan... ...su tolerancia cero a este tipo de comportamientos inaceptables. Precisando que cuando se enteraron de las alegaciones, se le informó a la policía... ...y el miembro de la tripulación fue removido de su empleo de forma permanente. Independientemente de que sea Disney o no Disney, me imagino que puede suceder en cualquier tipo de crucero. Y mientras se acerca la fecha del juicio, las autoridades buscan a otras posibles víctimas. Y hoy en la audiencia fijaron la fecha del juicio, que tendrá lugar el próximo 31 de octubre. Desde la Corte Criminal, les informó Adriana Navarro, para American Noticias.